1 2 Es mi cerritos, chingón, wow, wow Desde cerritos, cabrón, wow, wow Es mi cerritos, chingón, wow, wow Desde cerritos, cabrón, wow, wow Andamos levantando, lo andamos representando Mientras este men esté cantando Lo dijo el rayo de cerritos y yo lo voy a decir Todo aquel que viene a cerritos no se quiere ir No se quiere irme Aunque a veces la gente preocupada Porque en la madrugada nos andan levantando Policies corruptos, presidenes corruptos Aquí está el cabrón y la gente ya lo supo Policies corruptos, presidenes corruptos Aquí está el cabrón y la gente ya lo supo Desde cerritos, cabrón, wow, wow Es mi cerritos, chingón, wow, wow Desde cerritos, cabrón, wow, wow Es mi cerritos, chingón, wow, wow Desde cerritos, chingón, wow, wow Es mi cerritos, chingón, wow, wow Desde cerritos, cabrón, wow, wow Es mi cerritos, cabrón, wow, wow Y cabrón, aquí ando dando el rol En las calles de cerritos me podrás gochar Tú me ganas Bien tranquilo, así es como la vivo Homie, bien perro, aquí está mamalo Cerrito representando, la cual te estoy escuchando Mientras el rol andamos dando por las calles caminando México, el país, el estado de San Luis Y cerritos en mi pueblo, donde me verás, homie México, el país, el estado de San Luis Y cerritos en mi pueblo, donde me verás, homie Cerritos, güey Desde Cerritos, cabrón, wow, wow Es mi Cerritos, chingón, wow, wow Desde Cerritos, cabrón, wow, wow Es mi Cerritos, chingón, wow, wow Desde Cerritos, cabrón, wow, wow Es mi Cerritos, chingón, wow, wow Desde Cerritos, cabrón, wow, wow, wow Es mi Cerritos, chingón, wow, wow, wow Manuel Zamora, carnal Cerritos, San Luis Potosí, carnal